hola dios les bendiga a todos bienvenidos a mi canal tutoriales gruperos hoy les traigo un nuevo tutorial esto a petición de un hermano de la república del salvador pues él me pidió el tutorial de la intro de la alabanza tú no eres juez el grupo quien canta esta alabanza se llama acción de gracias yo pues la primera vez que escucho esta alabanza y trataré de hacer lo más parecido posible a la intro espero que este tutorial pues sea de mucha bendición para el hermano quien me solicitó este tutorial y también para todas las personas que van a ver este tutorial y desde ya agradecer a cada uno de ustedes su apoyo debo antes de comenzar la demo se me estaba olvidando debo decir que esta alabanza se encuentra o se comienza perdón por la nota de mi menor luego hace sol son las dos notas que estaré utilizando para la intro así que hoy sí sin más que decir comenzamos bueno después de hacer la demostración lo siguiente que haré será hacer la misma intro pero un poco más despacio para que se la aprenda ok entonces lo que hoy se juega a hacer esto comienza en la tecla de sí y se queda sostenida hacemos dos toques y la mantenemos presionada tocamos la tecla de sol la tecla de fa sostenido la tecla de mi entonces un poco más de velocidad sería así y luego lo que hace la canción en la intro sería esto repito sería así mi y re luego hacemos con la tecla de si y re esto ok ok esto es fácil de hacer no es muy complicado ya cuando hagamos esto ya cuando hagamos esto es para comenzar otra vez la intro ok entonces la intro sería y como ven es muy fácil así que esto es todo por hoy espero que haya sido de mucha bendición quiero decirle a todas las personas que me han dejado en sus en los comentarios sus peticiones estoy pendiente de cada uno de sus tutoriales que me han pedido mil disculpas por hacer un video más por la tardanza ya que pues acá donde yo vivo ha estado unas lluvias muy fuertes y se me ha sido complicado grabar espero su compresión y será hasta la próxima